... Volvemos a Gandía, nuevas generaciones del Partido Popular ha reclamado al gobierno local que incluya el proyecto de un casal Llobe para el Grau dentro de la rehabilitación prevista en la Plaza de Lesbías en el distrito portuario. Desde esta entidad se considera necesario cumplir el compromiso de dotar a los jóvenes del barrio de una infraestructura de este tipo antes de 2011. El colectivo cree que de este modo los jóvenes del Grau de Gandía tendrían las mismas oportunidades que el resto de la ciudad. La propuesta de nuevas generaciones es habilitar este casal Llobe en la antigua caseta de la estación del Grau. Esta construcción se encuentra ahora tapiada y queda dentro del área de afección de la nueva Plaza de Lesbías. Alberto Moratal es el secretario general de Nuevas Generaciones del PP en Gandía. Ya que se va a comenzar con la rehabilitación de la Plaza de Lesbías se acometa la remodelación del casal joven del Grau. Nuevas Generaciones había propuesto que la antigua estación ferroviaria del Grau se convirtiera en un casal joven ya que en 2007 la PSOE adquirió este compromiso con los jóvenes de la ciudad. Y con todo ello creemos que podemos conseguir una plaza más dinámica donde haya un espacio para la juventud y donde haya un referente para todos estos jóvenes que en definitiva a día de hoy no tienen las mismas oportunidades que los jóvenes de la ciudad de Gandía. Gracias por ver el video.